¡Suscríbete al canal! Por la mayoría aretes, pero sí tengo otras cositas que también son joyería y no son precisamente de Halloween Pero bueno, les voy a estar mostrando Y bueno, estos ya se los mostré en otro video, pero igual, si este es el primer video que ves Se los voy a mostrar Estos son los últimos aretes que compré de Halloween Y vean, son con temas así de Halloween, son de bruja Son unas botas de bruja y se me hicieron tan bonitos estos Entonces bueno, compré estos y vean, trae brillo, trae unos moñitos acá Pero bueno, también tengo esta que es un... Vean, es una pulsera y son puros fantasmitas ¡Vean eso! Y bueno, es nada más así normal, pero me encanta Esta, una pulsera de fantasmitas Y los siguientes son estos aretes Vean, son estos y son como si fueran campanitas Pero son campanitas de arete Vean, y son unas calabazas Están súper padres Me encantan estos y bueno, pues... Sí, son estos Son así Son como si fueran unas campanitas, pero me encanta porque están así cortados como si fueran unas calabazas O esos Y tengo otros iguales Vean, y estos son... Me recuerdan como los aretes de Navidad Como las esferas de Navidad Pero vean, son de Halloween Son también unas calabazas Y estos tienen negro acá en la parte de arriba Están súper bonitos Entonces bueno, y son de tela en esta parte Son esos Y este Que me lo regaló mi amiga Noemi Me regaló el par Por cierto, el otro no lo hallo Noemi, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Este... Sé dónde lo tengo Sé que está en mi joyería Pero si vieras cuánta joyería tengo Me entenderías por qué no lo hallo Este... Pero sí, son estos que vienen siendo mis favoritos Y son unos trolls Aretes de troll Súper, súper lindos Vean eso Son súper lindos Y son unos trolls saliendo de una calabaza Y les digo No es que los hayan perdido Perdido así como que para siempre Simplemente Ahorita como cosa de chadrede Ahorita que iba a grabar No los hallé Y así como que no puede ser Pero sí Ahí están Con seguridad ahí están Y bueno También tengo estos Que vienen siendo unos aretes de... También así Estos son así de pico Y bueno, son este... De... Unos fantasmitas Y vean trae sus calabacitas Y así van a ir a pedir dulces Y tengo estos Que también son de pico Y bueno, estos son unos gatos Con unas lunas Aunque no entiendo por qué La luna es... Naranja Pero bueno No importa Están bien bonitos Estos son esos Y tengo estos Que vienen siendo unos... ¿Cómo se llaman? Espantapájaros Son unos de los scarecrows Y son igual De ese tipo I love this Están bien bonitos Estos Estos se me hacen mentirnos Y vienen estos Que son este... De hook Vean, son unas calabacitas Voy a bajar esto Vean, son así Ponen acá para mostrarles el otro Vean Son unas calabacitas así Y traen este... Una sonrisota Esos me encantan Porque están así como que bien sonrientes Estoy viendo que se me quebró de aquí No sabía eso Oh my gosh Qué triste Qué triste es no saber las cosas Y luego darte cuenta Y bueno Este... Y estas Que estos me encantan Porque se me hacen bien chistosos Y vean Son unas calabacitas también Y vean Pero vean Están así como que una cara Así como que Estoy bien cansado Tienen una cara de cansancio Estas calabazas que me encantan Me fascinan Son esos Y tienen estos también Y bueno Más bien Tengo estos también Y estos son de la marca de Bruce Que viene siendo la misma marca De los Trolls No se alcanzan a ver ahí Pero si vienen siendo la misma marca Que hacen estos de los Trolls Se pueden ver ahí Dice Bruce también Pero sí Estos están bien bonitos Vean Y están así como que Súper, súper, súper sonrientes Estos están así Y estas Que son unas arañas Vean Estos están bien chistosos Y están así que parece Como que se está platicando Una con la otra Y traen su bolsita De Trick or Treat Porque van a ir a pedir dulces Y tengo estos Y también son así de Hulk Y bueno Estos son así Estos son flat Estos no son como los otros Así como enteros de bolita Estos son planos O sea, tengo muchos Y todos son diferentes O sea, todos son como que De cada vaso Pero diferentes Es lo padre Y tengo estos Que estos Vean, traen un aro Estos son chiquitos Y traen como un aro Voy a poner este acá Para mostrarles el otro Vean Estos son así Traen este Un aro Y traen así una bolita Un aro Y luego la calabas en medio So cute Y estos Que vienen siendo Unos Murciélagos Y estos también son De este tipo Que entran así Voy a poner este acá Vean Son unos murciélagos Con sus alas De naranja Son planos Very cute Y tengo estos Que estos No son realmente Este De Halloween Pero yo los considero Como parte de mi colección De Halloween Porque los encontré Cuando encontré Algunos de esos No me acuerdo cuáles fueron Encontré un par de estos Y estos estaban En ese día también Entonces se me hicieron Así como de Halloween Y aparte por los colores So yo los considero De Halloween Si por eso Pero en realidad Esos no traen calabas nada Nada más son negros Con naranja Pero si Yo los tengo Como parte de mi colección De Halloween Porque les digo Porque los colores Y así Y estos Que estos Me encanta Porque estos Son como si fueran No sé Qué tipo de material Serán este Pero es casi Como si fuera De vidrio O de cerámica Vean Están como pintados Están bien bonitos Y a diferencia A todos los demás Estos traen Si pueden ver Estos traen Un más negro adentro Y estos traen Verde adentro Son los únicos Que tengo Que tienen así Verdecito En la parte De adentro O sea Está en lo negro Del ojo Y aparte Tienen eso Eso verdecito Super cute Y claro Tengo unos Super chiquititos Porque hay días Que no tengo ganas De ser grandes Entonces tengo Unos chiquititos Vean eso Están bien chiquitos Pero también Son unas calaveritas O perdón Unas calabacitas Estos Y ya Calabaza Y este Y este Es un fantasma Que va a pedir Dulces Vean Llevan su bolsito Es un Pero sí Esa es mi pequeña colección De aretes Y de joyería De Halloween Les digo Tengo también Collares Pero la verdad Quiero que se mostrar Porque dije Este video Va a estar larguísimo Si aparte Les enseño A los collares Déjenme saber Si luego los quieren ver Yo con mucho gusto Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye